Con el... Mira, 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 tengo allá ¡Noooo! ¡No! ¡Ay, mi garganta! ¡Ay, mi garganta! ¿What? ¿What? ¿Prendido? Apagado Prendido, apagado Prendido, apagado What the fuck Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Yo sé Que no me escucho Normal Estoy ronco Muy ronco Me duele la garganta Pero ahorita les explico El porqué, es muy fácil de saber Básicamente porque grité mucho en el torneo Y cosas así Pero el tema del video del día de hoy Chicos, es básicamente Que ya me cambié la skin A la temporada navideña Que viene siendo esta de aquí Los que estuvieron en el directo del torneo Sabrán que al final Cuando ya terminé el torneo Me puse a buscar skins A editar skins Y todo ese rollo Había un montón de propuestas Pero esta fue la que más me gustó A fin de cuentas Es como que tengo un suéter O sea, todo es rojo Porque pues es navidad Tengo un suéter rojo Con un monito de nieve Tengo un gorrito Y también tengo Lo que no entiendo Es porque tengo un pantalón Con las rodillas rotas Si estamos en invierno O sea, mis rodillas están más congeladas O sea, voy a saltar Y se me van a quebrar los pies ¿Te imaginas? Que salte Y luego me pongo más bajito Porque se me rompen las rodillas Y me quedo ahí Más bajito Oye, ríete Era un chiste Y pues aparte Tengo unos zapatos blancos Que tienen como que Un adornito ahí Como que Unas hojas Con una cereza O no sé que sea eso Pero bueno chicos Eso era el video del día de hoy Ah, no sé que era nada O sea, vamos a jugar Las partidas de Skyward Y les voy a hablar acerca De Porque estoy hablando Así un poco Feo O sea, es un poco Muy feo Y es básicamente Por el hecho de que De que estuve Estuve gritando mucho En el día del torneo Porque yo llegué Y andaba cantando Andaba gritando Bueno, los que estuvieron Oye Espérate, espérate Ya se me hacía raro Dije, ¿por qué? Porque hubo todo como que más cerca Y era por esto Eh Porque estuve gritando mucho Y los que estuvieron en el directo Sabrán que grité mucho Y los que también vieron el La recapitulación del directo O sea, cuando resumí el directo El resumen del directo Pues eso fue lo que pasó Y ayer Yo de tonto Me fui O sea, anduve en un parque de noche Y pues andaba ahí Pues tampoco andaba susurrando ¿Sabes? O sea, estaba un poco Hablando normal Déjame pongo esta velocidad Pechera Protección 4 Bueno Bueno, eso de Pechera Protección 4 Era un poco relativo ¿No? Oye, amigo Amigo ¡No, tu perra! Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en Streamcraft Para registrarte Simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Otra cosa que les quiero decir, chicos Ignorando mi voz O sea, ignórenla por completo No se rían Bueno, sí, ríanse ¿Sabes? Yo, igualmente mi canal Es un canal de diversión No es un canal de pros O sea, a veces soy pro A veces no A veces me da por hacer Breedley Bridge Da 20 clics por segundo Mientras hago monwalk A la vez A la fregada ¿Cómo es eso? Hacer un Breedley Bridge Mientras haces monwalk También What the fuck Bueno Eh Eh, lo que les iba a decir Es que ya salí de vacaciones O sea, ya Ya el viernes que pasó Fue el último día En el cual Entregué mis proyectos finales Ya ahorita estoy liberado No hay problema Me van a tirar huevos No me tiran huevos Hola, amigo No me tires, no me tires, no me tires No me tires, campeón No me tires, ¿me viene otro? Déjame agarrar este cofre y luego ya por el otro Ay, es que con los shaders no se ve nada No veo un ca... Oye, amigo Perdóname, no te quería matar Solamente venía en son de paz Mira unas botas de diamante, qué bonitas Voy a poner esto aquí, esto aquí No, esto sí, esto sí Faltaba otro acá, ¿no? ¿Se murió? Pues se murió, la gente aquí se muere sola, ¿sabes? Eh, y el hecho de que haya salido de vacaciones Quiere decir que voy a volver a mi rutina De hace mucho tiempo, cuando estaba de vacaciones No sé si muchos de ustedes sabrán Pero yo lo que hacía era subir video diario Video para Video, no salgas corriendo Crack, te falta nada de vida Te falta una mierdita de vida No salgas corriendo, amigo No me tires, por favor, mira, es que va tú Me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar Hijo de tu mamá Es que aquí la gente me tira muy fácil Bueno, no tan fácil como en Cubecraft, ¿sabes? En Cubecraft ahí tienen un pin que te quedas un poco loco A ver, crack, ¿puedes dejar de...? Es que eres un campeón Yo también soy un campeón, yo también soy un campeón, crack Yo también soy un campeón, hola, amigo Oh, gracias, gracias por esa pusión Nooo Soy el mejor del planeta, amigos Recuerden eso, recuerden eso Recuerden eso, por favor No, me morí Bueno, vamos a la siguiente partida Y nada más que decirles, chicos Que también la skin que tengo puesta Fue en base a los comentarios que ustedes me hicieron en el directo O sea, lo puse en votación Porque también tenía en mente ponerme un skin de... De un pingüino Pero les pregunté en el chat Que... Que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Y este mapa? Amigo Amigo ¿Y este mapa? ¡Lol! Pusieron mapas nuevos en Hypixel ¡Oh! Ya no sé cómo se va a llamar este video No tengo idea de qué título le voy a poner a este video Pero bueno Lo que les decía Que... ¡No, no, 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 no llegues! Ay, lancé la peor bolita de nieve del planeta, ¿sabes? Tengo shaders porque... Porque me dio la gana nomás Pues sí, ¿sabes? Pues ni modo que les diga algo Pues porque... Hoy... Hacía frío Y pues como hacía frío Pues quería... Quería meterme shaders Les juro que no sabía que había mapas nuevos en Hypixel O sea... Era muy obvio que iba a haber... ¿Te caíste, campeón? No, no te caíste No te has caído, chaval Hostia, chaval Oye, tienes una espada bonita O fea Porque quiero tu espada, ¿sabes? No, el otro viene de rapiña El hijo de su mamá El hijo de su mamá Hijo de tu madre A ver A ver, campeón Déjame te explico las cosas como... Como... ¡Oh! ¡Uy! Quiero gritar Quiero gritar Pero no grites No grites, cubo No grites Porque te va a doler mucho la garganta Respira profundo Y ya Y pues el día de hoy me levanté con muchas ganas de grabar Ya después de tanto tiempo que me tenía... O sea, neta en la universidad me tenían con tantos proyectos Con tantas maquetas Con tantas... No, no, o sea No, no Y aparte que estoy a un año de salir de mi carrera O sea, ya puedo ser arquitecto O ya, o sea Trabajar Como... Como una persona normal Con su título universitario Pero... Bueno, o sea Hoy me levanté Y me acuerdo mucho Que un amigo Me mandó... O sea, me preguntó algo Y yo le quería responder con un audio O sea, yo soy muy de responder con audios a... Los mensajes de WhatsApp Y así Rapiña Si a mí me la hacen Pues yo también la hago ¿Sabes? Yo soy muy de responder con... Con... Con mensajes... De audio Y le quise mandar un audio Y no podía O sea Estaba peor Que ahorita O sea, ahorita se me calmó poquito Porque hagan de cuenta Que me tomé... ¿Cómo se llama? Una canela Hijo de su mamá No te creo Ay, por la espalda Amigo Ay, ay, ay Ay... ¿Por qué? Este es mapa nuevo Ah, no, no Es que con este cristal No veo nada ¿Sabes? Y aparte Ahorita me llamo Streamcraft, eh Ah, por cierto Síganme en Streamcraft Ahí es donde voy a hacer Los directos diarios No crean que en YouTube Creo que voy a dejar De hacer los videos O sea, los videos Multiplataformas Que antes hacía Que un directo En Streamcraft Y a la vez Lo hacía en YouTube Lo voy a dejar de hacer Para hacerlo solamente En Streamcraft Así que si quieren ver Directos Mientras que están de vacaciones O así Pues Tienen que seguirme ahí Voy a concentrarme En esta partida Para tratar de ganar Y si no la gano Pues básicamente Miren Les propongo algo Los que son nuevos Por aquí Si no la gano Se suscriben a mi canal ¿Va? Espérate Hay dos personas aquí Espérate, espérate Espérate, campeón Espérate, campeón ¡Hala, mierda, amigo! Me salvé No sé cómo Esto aquí Y me voy a poner la caña Por si acaso Se me acaba Se me acaban los huevos Puso una TNT El campeón Bueno Si quieres ponerte No me dispares O sea No tengo vida No tengo absorción Como para que me andes Disparando flechitas Eres el último Oye, no Oye, tengo que perder esta partida Para que los nuevos Se suscriban Había dicho que si ganaba esta partida O sea, si la perdías Iban a suscribir Pero Es que la Es probable que la Es probable que la gane Pero mira Mejor cambiemos las cosas ¿Va? Cambiemos las cosas A lo contrario a lo que dije ahorita Madre mía Crack Madre mía Crack Pongan canción de navidad Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si son nuevos por aquí Los invito a suscribirse Ya sé que Dije que si la perdía Pues se suscribían Pero es que Es que no sé La gané Yo pensé que la iba a perder Pero bueno chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Ahorita me voy a tomar un cafecito Unas pastillitas Y creo que voy a grabar Otro video más Así que estense atentos al canal Y sobre todo también A Streamcraft Ya que voy a ser directo Por esa plataforma Más al ratito Más Como en unas Dos horitas Tres Más o menos No estoy seguro Pero igualmente Voy a tratar de publicar un videito Para que se enteren De que estoy en directo En Streamcraft Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo muy grande Para todos ustedes Gracias por Por dejar su like Los quiero mucho Y hasta luego Adiós Bye